Vida en Salud, episodio 75. Las vacunas en rigor, con Xavier Uriarte. Nos encontramos con Xavier Uriarte hace unas semanas para hablar un poco sobre la situación en que se encuentra el programa propagandístico de la industria farmacéutica en materia de vacunas. El panorama es muy desalentador para los amantes de la vida, de la naturaleza y del rigor científico. Cualquiera que tenga respeto por la capacidad que ha demostrado la naturaleza para gestionar la vida en el planeta se dará cuenta de lo grave que es esta situación. Y si además has investigado un poco sobre lo que viene sucediendo con la intervención del ser humano sobre los procesos naturales, sabes que esta intervención no suele ser beneficiosa casi nunca, por no decir taxativamente que nunca. El episodio nos ha quedado un poco largo, pero creo que vale todo el tiempo que dediques a escucharla. Hemos querido hacer una descripción de la situación actual tan rigurosa y claramente como hemos podido. Aquí tienes el resultado. Desde hace años se ha estado diciendo que las vacunas son buenas, que te protegen y quien no se vacuna no es bueno, por lo tanto no ayuda a la protección, no es solidario. Entonces esto se ha ido en todas las columnas de opinión, periódicos que no hace falta citar, televisión, cualquiera, radios, televisiones, que han ido generando una conciencia intiasna de que mi vecino que no se vacuna no es solidario. Esto es lo que realmente a nosotros en estos momentos nos preocupa, que el ciudadano ya intervenga, intervenga sin tener que intervenir las administraciones, intervenga presionando a las poblaciones que no se vacunan, de tal manera que incluso llega a los jueces y los jueces consideran que quien no se vacuna no es solidario. Esto sí que nos está preocupando, porque es una consecuencia de todo el planteamiento que comentabas de las industrias, de los productos farmacéuticos, pero es que está generando en la población lo que diríamos un elemento que se está añadiendo a la idea única sobre la que está evolucionando Europa y el mundo. Entonces en este contexto es importante situar qué está pasando con el sarampión concretamente. Entonces el sarampión, ha habido diferentes declaraciones en el 2018-2019, que si en Nueva York, 400 personas, que si en Detroit, que si en Los Ángeles, 800, 900 personas con sarampión, que si en Alemania, unos cientos más de personas con sarampión, que si en Rumanía, hostia, ha desbordado las previsiones en Europa, que si 12.000, que si en Italia. Sin embargo, no nos dicen que gran parte de estas poblaciones norteamericanas europeas llegan en momentos determinados a que la mayor parte de la gente que sufre sarampión ha sido en un 80, en un 90%, en un 94% vacunada. Es decir, únicamente nos centra la atención que el grupo judío de Nueva York, que es opositor a la vacuna, ha sufrido 300, 400 situaciones. ¿Qué si en Granada, en el año 2000, un instituto de Granada con 50 personas que sufrieron sarampión que no estaban vacunadas? Sin embargo, nos guardan las situaciones de cualquier lugar de Norteamérica que en un momento se ve un brote y es que el 50, 60, 70 u 80% de esas personas con sarampión habían sido vacunadas. Por lo tanto, vivimos en este mundo, como hemos visto desde cualquier coordenada, en que toda la prensa destaca clarísimamente cuando hay una sarampión las que no han sido vacunadas las personas y cuando han sido mayoritariamente las personas vacunadas son las que más sarampión su... Evidentemente. Lo que pasa es que se destaca muy característicamente la población que no se vacuna se destaca. Pero si vas recogiendo a lo largo de los años la información salen brotes plenos de poblaciones que se vacunan. Vacunadas. Pero así crean de alguna manera la idea en el colectivo de que el sarampión lo sufren quienes no se vacunan y son los que mantienen la enfermedad. Así es. Y entonces en este aspecto de mantener el sarampión es importante saber Norteamérica en algún momento ha dicho que había sarampión cero. Nunca en el mundo se ha observado en esta época moderna estamos hablando a partir de 1700 finales de 1700 nunca se ha observado sarampión cero ni en los como ellos dicen los mejores momentos que pudieron ser sobre el 2000 o a partir del 2000 es incorrecto que digan que ciertos lugares del mundo como es Norteamérica hay sarampión cero porque el sarampión es endémico en todo el mundo. Quiere decir que poblaciones como España de 48 millones pongo un ejemplo de millones que estén en unas condiciones de un mundo postindustrializado el sarampión es sobre unas 300 400 personas al año vamos a Alemania que es el doble de población serán el doble y vamos a Europa que serán sobre 400 millones pues son unos cientos sobre 10.000 5.000 personas que a lo largo de toda Europa pueden subir este sarampión pero esto es endémico es decir está continuo que unos años en España igual de 300 puede subir a 500 de Francia 500 puede subir a 800 Alemania de 800 puede subir a mil y pico pero en que además no hay ninguna dato que nos diga que no hay existencia de sarampión sino es endémico y estamos hablando desde el periodo de la vacunación que son 1981 Estados Unidos 10 a 20 años antes en esa época las políticas sanitarias de Estados Unidos llevaban con Europa pues 10 o 15 o 20 años actualmente están unificadas pero en el año 1960 ya se empezaba a vacunar de sarampión de triple vírica en Norteamérica y luego en 81 82 aquí entra la triple vírica 20 unos 15 años posterior es muy curioso esto porque las farmacoindustrias que fabrican las vacunas son alemanas ¿no? es curioso que se implementen antes en Estados Unidos se me hace muy curioso claro tenemos que tener en cuenta que Alemania puede tener pero en base a lo que comentas Alemania tiene toda su maquinaria colapsada después de la segunda guerra mundial durante un tiempo es más se emigra legalmente y muy bien aceptado a Norteamérica ya sabes que emigra a Norteamérica y emigra la Unión Soviética entonces sería lógico que toda la mecánica de Estados Unidos y de Rusia en la segunda guerra mundial que tienen que emprender una industria farmacológica tremenda y quirúrgica pues entiende perfectamente que pueda Norteamérica como la Unión Soviética lo que pasa que hay es otro mundo que no conocemos que fue cerrado por lo del telón de acero y tal pero lógicamente la maquinaria norteamericana tiene que llevar adelante si ya no son antibióticos tiene que ir creando nuevos productos entonces lógicamente los norteamericanos son los primeros que utilizan esos productos y concretamente la triple vírica como cualquier otro producto lo experimentan 10 o 20 años antes y entonces aquí viene otro tema que el sarampión cero no existe por lo tanto cualquier información que nos digan es que Norteamérica es que tal país sarampión cero mentira siempre está endémicamente el ejemplo español nos es muy muy claro a la hora de sacar conclusiones nosotros habíamos observado el sarampión la mortalidad porque no había otras estadísticas en España desde 1900 es decir tomamos 1900 hasta el 2000 porque este trabajo fue hecho en el 2010 y entonces vimos que según la mortalidad de las estadísticas de España la mortalidad del sarampión era una en un momento determinado en 1900 y en 1960 70 sin existencia de vacuna ninguna baja esa mortalidad supongamos sobre 100.000 personas que podían morir de sarampión a lo largo de 1900 bajan a 10.000 en 1970 o 1980 y no hay ninguna vacuna ni la monovalente sarampión ni triple vírica es decir que vimos que sin la existencia de vacuna en España se había reducido la mortalidad no tenemos datos de morbilidad o sea personas afectadas de sarampión porque no se pueden recoger hasta bien 1960 con cierta fiabilidad pero tenemos datos de mortalidad y vimos que la mortalidad había descendido un 99,9 sin la existencia de ninguna la vacuna fuimos a datos de Alemania fuimos a datos de Europa fuimos a datos de Australia fuimos a datos de Norteamérica y vemos no en esas tramos de las gráficas cortos sino de 1900 a 2000 en 100 años pues que había sucedido lo mismo que sin existencia de vacuna la mortalidad de las poblaciones había disminuido un 99,9% en ese periodo de 100 años siempre hay unos picos en todas las infecciosas siempre ocurre lo mismo que según van pasando los años de 1900 y en todo el mundo además la mortalidad va disminuyendo según se va implementando un tipo que se dice de vida de las civilizaciones industriales o postindustriales el estado del bienestar según el estado del bienestar que se caracteriza porque no haya unos grandes poblaciones en pobreza entonces las epidemias disminuyen y se quedan endémicas que quiere decir que no desaparecen pero cada año se pueden dar una serie de situaciones por lo tanto es un elemento muy importante saber que el valor de exponernos a la vacuna del sarampión para nosotros es inexistente porque nunca hizo disminuir las epidemias porque cuando ha habido vacunación en estados posteriores no ha disminuido es que en la curva que presenta España que esta la descubrimos publicada como gráficas oficiales pero que no se habían parado en interpretar cuando se introduce en España la primera vacuna de triprevírica es el año 1981-82 unos pocos años anterior en la década de los 70 se vacunaba a alguna población de sarampión pero muy pocas poblaciones pues llevaríamos igual a unas coberturas de un 10 de un 15 o de un 20% pero a partir de las grandes ciudades sobre todo sobre todo sobre todo nacidos en hospital así es y descubrimos en España una cosa muy interesante que en el año 1981 se empieza a dar la primera dosis había bajado prácticamente a unas 80.000 personas no muertas sino afectadas hemos de tener en cuenta que lo primero que he comentado es gráficas de mortalidad ahora estamos hablando de gráficas de personas afectadas no muertas estamos hablando de 80.000 sobre el 81 82 de personas afectadas de sarampión que antes había habido cuántas antes no sabemos porque únicamente las 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 gráficas se han podido hacer a través del instituto de estadística o de demografía española que empezó a activarse 1900 hasta 1945 no aparecen los datos estadísticos del servicio de sanidad español entonces ahí se empiezan a recoger mortalidad y morbilidad pero desde 1900 a 45 solamente tenemos fiables que no volví que siguen reales mortalidad tras la vacunación en España vemos que de estas 80.000 personas que padecían de sarampión y que iba disminuyendo se multiplica por 3 y hace un despegue de la gráfica brutal porque tras la vacunación la morbilidad las personas afectadas por vacunación aumentan por 3 o por 4 es decir de 80.000 suben a 340.000 por 4 viene la segunda dosis años después sobre el 86 87 y como venía bajando la morbilidad que se que hay un destello tras la primera dosis iba bajando la morbilidad y tras la segunda dosis vuelve a aumentarse por 4 la afectación de la gente por sarampión es decir que aquellos brotes que está diciendo Norteamérica estos brotes que está diciendo Rumanía que están tenemos que tener en cuenta que a más población que vamos introduciendo más dosis habrá unos brotes que se incrementarán o sea que habrá personas que se infectarán con la vacuna así es pero yo tengo algunas amistades que son farmacéuticos y cuando hablamos de la vacuna me dicen que la vacuna no puede infectar siempre porque no tiene toda la información que la de del ADN que puede infectar al cuerpo toda la ellos mismos además reconocen que días posteriores a la vacunación puede haber una reinfección es decir aunque empleemos la ingeniería genética en la elaboración de la vacuna que sea una mínima representación del ADN de ese virus tiene toda la vida que tiene ese virus en este caso del sarampión o en ese caso de la rubeola o de las paperas porque la tripervírica tiene las tres por lo tanto además están hablando de algo que no saben todavía porque de aquí a 20 años habrá más de una sorpresa no sabemos hasta donde llega la capacidad de un ADN recombinado que es generado por ingeniería genética no sabemos lo que va a pasar por lo tanto cualquiera nos puede decir es que usted está hablando sin fundamento sí sí lo entiendo perfectamente desde el punto de la ciencia lo entiendo perfectamente desde el mismo sin fundamento que usted está hablando porque hay una cosa muy importante en nuestra ciencia la prudencia y usted la prudencia es algo que usted se la ha cargada por lo tanto puede ser que no tengamos ninguno de los razón pero en base a cosas que estamos creando nuevas mucha prudencia y si no el tiempo nos lo dirá por lo tanto como ha pasado ya con tantas otras cosas muchas así es así es no solamente tenemos que ir a este campo sino a otros campos en que se ha dicho no que no pasa nada que tal que cual por lo tanto en estos momentos podemos decir que aunque sea de fabricación propia sobre un microorganismo de ingeniería genética aquella molécula con mínima representación incluso ni que tenga ADN incluso que tenga una información que le engaña a la célula para que crea que es un ADN puede haber capacidad infecciosa incluso podría haber capacidad de transformarse en cualquier otra cosa que podría ser incluso peor que ese mismo virus así es esa es la verdad así es porque podría ser no digo que sea digo que podría ser y nadie puede decir que esto no pueda ser así esto es así como dices o sea cuando nosotros introducimos una nueva información muy elaborada que eso ninguno duda de aquí ha habido un gran esfuerzo en toda la cirugía y la ingeniería genética quito aquí pongo allá ahora te manipulo aquí para que produzcas estas moléculas y tal pero es importante saber que estamos interactuando con un ser con un microbioma con una manera muy 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 compleja de regularse que es toda nuestra existencia de bacterias virus protozoos y hongos entonces cuando nosotros metemos una información de una manera determinada que no pasa por ninguna de las barreras directamente que además va con 55 posibles tóxicos en su fabricación dentro de los que sabemos porque como tiene su propiedad intelectual no te dan exactamente los tratamientos que se ponen allá para ingeniería genética o en embrión no te lo dicen pero hay 55 sustancias por lo tanto un concepto de prudencia otra cosa que haya gente que no tenga prudencia porque posiblemente esté un poquito más acelerada un poquito más nerviosa para que le salgan las cuentas las cuentas incluso como grupo de trabajo hay gente que le despedirán si no sigue adelante una investigación aunque reconozcan que son falsas pero dependerá su lugar de trabajo pero otros comercialmente dirán ostras si yo no vendo esta vacuna no llevo a fin de mes y entonces esto es importante pero sobre todo dejo bien claro que en todo el mundo nunca se ha visto que la vacuna haya hecho disminuir ninguna epidemia de sarampión por lo tanto ¿por qué me quieres inyectar algo que nunca se ha podido demostrar que ha reducido la epidemia y además no me asustes diciendo que la erradicación en el año 2000 nunca ha habido erradicación del sarampión siempre estamos ahí endémicamente viviendo el sarampión a veces sube a veces baja así es es así pero siempre hay en España que ahora ha declarado hace unos meses que no hay ningún problema con el sarampión que siguen habiendo sus 300 400 personas anuales ninguna muerte entre un 10% a veces ingresa por una pulmonía o por una otitis o por alguna pero no hay ninguna muerte ni desde hace años que no las grandes epidemias de sarampión las tenemos en el siglo 19 1800 en plena destrucción de Europa porque esta es otra se habla de la industrialización de Europa eso fue a base de grandes poblaciones de migración que fueron a Norteamérica que murieron en el camino hambrunas con niveles de entradas en Nueva York no solamente de tuberculosis sino de sarampión y tal y que la gente moría esta es la situación del sarampión la epidemia del siglo 19 1800 en pleno en migraciones europeas y en plena industrialización por lo tanto grandes movimientos de población y grandes pobrezas y conflictos y guerras como había en Europa y como venía Norteamérica de padecerlas este es el ahora el siglo 20 sin vacuna ha ido regulando su sarampión tan en mortalidad como el número de personas que que lo sufren sin embargo es importante saber que cada 250.000 dosis de triple vírica una persona está falleciendo y eso no se recoge en las en las gráficas una persona fallece cada 250 cada 250 mil dosis pero tiene también otras secuelas la triple vírica y además cada mil o cada 10.000 dosis una persona sufrirá una encefalitis y una meningitis sufrirá cada mil o 10.000 dosis una enfermedad autoinmune sea de la sangre sea del tiroides sea del riñón una enfermedad autoinmune neurodegenerativas neurodegenerativas evidentemente evidentemente que puede haber a quien no le afecte algún niño que le afecte o le afecte poco o de forma no demasiado evidente en cambio puede haber evidentemente como se ha dicho ahora es que el sonido del ruido está afectando a la gravedad de los accidentes cerebrovasculares eso se ha publicado últimamente me refiero publicar no me refiero en revistas sino la vanguardia los periódicos que consideres más diarios y en radio y en televisión cuando vanguardia o el país pues se ha considerado que las poblaciones más expuestas al ruido tienen una crisis cerebral más grave que las personas no tan expuestas eso quiere decir que todo el mundo sufre esas crisis cerebrales no pero no invalida el decir señores bajemos la intensidad del sonido donde estamos viviendo es decir que no todas las personas sufrirán ese tóxico que hay en la vacuna pero todo hace todo el mundo acepta que hay tóxicos y todo el mundo acepta de que no todos lo sufrimos así es así es es un gran vacío de la medicina todo el mundo lo sabe y de la biología porque hay cuerpos que pueden tolerar más o tolerar menos o toleran de diferentes maneras a diferentes tiempos así es es por acumulación hay una persona que reacciona antes y otra reacciona al cabo de mucho tiempo y ya ni se acuerda que es por aquella tiempo y aquí es muy importante este efecto como decía Backefield Andrews que es un digestólogo británico de Londres decía en base al acúmulo tóxico tenemos una época entre los 15 y 22 meses donde estamos diagnosticando cada vez con más frecuencia más personas con autismo y entre los 15 y los 22 meses de edad de edad sí en el niño sí exacto en que además no ha habido una vacunación cercana sino que hace meses ha sido vacunada la persona de la última y entonces hay un planteamiento muy interesante que es el acumulativo si yo me vacunan el calendario vacunal lo sigo como madre como padre porque considero que es lo mejor que hay dos meses cuatro meses seis meses a los 11 meses a los 15 meses luego entonces puede haber un efecto acumulativo perfectamente tanto de los microorganismos como de los tóxicos que acompañan a la vacuna de tal manera que llega un momento en que el tóxico y el sistema neurológico entren en un estrés y empiezan a mostrar la enfermedad claro porque esa es otra porque de alguna manera un bebé cuando nace pues está expuesto pues a una serie de microbios así es que le ayudan a regenerar su microbiota así es a amadurar su microbiota y otros que pueden agredirle pueden hacerle daño puede pasar por por procesos de enfermedad pero luego fortalecerse y así pero es que si hasta los dos años le van a poner veintitantas vacunas es un estrés impresionante de microbios con los que ese bebé igual nunca habría entrado en contacto así es o sea en estos momentos diríamos a nivel biológico esto ya se comentó en los años 1950 sobre la tolerancia del mundo concretamente con la radiactividad con las radiaciones alfa y beta eran básicamente radiactividades curie radiactividades de las bombas de la segunda guerra mundial experimentaciones en los desiertos de norteamerica en las islas colindantes del índico francesas y se vio que señores en 1950 teníamos una radiactividad natural que es lo que viene a ser una microbioma natural en 1950 tenemos además que está subiendo muchísimo la radiactividad artificial es decir el microbioma que se nos inyecta en este siglo en 2016 o 19 está siendo tan fuerte o más que el nuestro natural por lo tanto cuidado porque biológicamente esto nos está indicando cosas por lo tanto no seamos no seamos ignorantes no nos creamos que conocemos tanto y otras saber lo desplacemos y lo ignoremos porque la biología te está diciendo tienes unos campos unas cargas que soportas y a partir de otras cargas algo empieza a surgir ahí nuevo no lo tienen en cuenta dirán como has comentado de que no producen infección pero la realidad es que no están dando con los matices que tocan porque ya no estamos en la época que no conocíamos las vacunas estamos en una época que llevamos muchos años investigando sobre vacunas que ya no nos pasan cualquier detalle hay de cualquier manera por lo tanto un poquito más de prudencia claro es que no nos hemos de dejar llevar por explicaciones científicas sobre cómo son las cosas porque en realidad son hipótesis no porque como tú le das solamente una parte de la cadena del cromosoma entonces el organismo reacciona de esta manera no lo saben porque nadie ha aislado el funcionamiento de un organismo porque es que en cuanto entras ya deja de comportarse como se comporta el organismo entonces la única realmente prueba fiable que tenemos son los datos que podemos sacar de la observación de cómo va respondiendo la población a todas esto que dices es muy importante porque si vamos al código al código de Oviedo código ético de Oviedo no permite no se permite experimentar en ciertas edades ni en ciertas situaciones por ejemplo embarazadas ni en ciertas edades como es infancia concretamente ciertos productos farmacéuticos como son vacunas entonces por ejemplo como la última vacuna de la de la meningitis B la del vexero y la de ahora que se ha añadido la W y la I como no se pueden experimentar sobre infancia se están haciendo sobre sistemas teóricos sobre ordenador o sea se expone a una biología determinada virtual digital a unas condiciones determinadas dentro de los parámetros conocidos y según la respuesta que da pum se hace la la ampolla se comercializa sin haber sido experimentada sobre la biología lo que tú decías es que cuando entra algo en nuestro organismo es que nuestro funcionamiento cambia por lo tanto estamos en utilizaciones de esquemas virtuales por no poder experimentarlas de cosas de cosas si valiesen la pena valdría el esfuerzo de cosas es que no valen la pena claro porque no son tan beneficiosos como se han dicho eso no perdamos nunca el punto de referencia exacto porque si no entramos en el bosque no tenemos que entrar en el bosque porque es que mundialmente no han servido prácticamente prácticamente para nada la vacunación porque se le atribuyen unos méritos que en realidad no les pertenecen a ellas exacto pertenecen a otras condiciones a otras condiciones así es así es y esto cualquiera lo podría ver que quisiera dedicar el tiempo a investigar ahí es nuestra nuestra labor y siempre que pueda haber una credibilidad pero tampoco nuestra labor es a leccionar sino nuestra labor es investigar y dar estos estos datos para que luego cada uno cada una acabe teniendo sus conclusiones y si es cierto que el sarampión cumple mundialmente lo que desde España en 2010 observamos se repite con años de diferencia porque la vacunación puede haber Alemania 10 años antes Norteamérica 20 años antes pero con estos detalles cumplen en todo el mundo las mismas el mismo comportamiento que nunca hicieron disminuir la epidemia de sarampión por lo tanto que gastar por que hablar de cosas que son inútiles pero es que esto pasaría con cualquier otra vacuna porque si empezaron a implementar justamente después de la segunda guerra mundial cuando ya toda la sociedad iba remontando esas grandes catástrofes que hubo es natural que cualquier enfermedad vaya remitiendo en la población es natural se pueden atribuir a las vacunas si quieres pero esa máxima que tú estás diciendo máxima porque no es que sea una ley porque una ley ostras es prácticamente decir que no hay otras variables que puedan intervenir pero esa máxima que estás diciendo diríamos que es una máxima escrita que existe que no hace falta que vengamos nuevas personas a a describirla porque es que ya es un conocimiento clásico lo que estás diciendo un conocimiento clásico que cualquiera habría de tener acceso a decir señores esas condiciones a partir de una época determinada hacen que los comportamientos en infecciones o en enfermedades de las comunidades cambien esto es así lleva desde Hipócrates o antes que se está observando que es así es que una de las cosas que me llama mucho la atención también es cierto que cada vez más intenta ser lo más fiel a la palabra que posiblemente me quedaría o nos quedaríamos sin hablar si fuésemos fieles a la palabra es decir utilizar las palabras correctamente y los conceptos correctamente ayer por ejemplo me comentaban el efecto de una pomada sobre la piel es nada y le digo yo no utilizo pomadas pero ya a mí me enseñaron hace casi 45 años en farmacología de que los productos entran por por las mucosas entran por la piel entran por el animal entran por la boca y entran por debajo de nuestras mucosas por lo tanto eso es conocimiento que luego tú digas mi experiencia me dice que utilizar pomada no me sirve para nada perfecto entonces hay una gran equivocación entre lo que opinamos y lo que es el conocimiento y a mí me agrada mucho el conocimiento dice esto pero el conocimiento como estábamos comentando universal no parcializado universal dice esto luego tú construyes tu conocimiento es decir que ese conocimiento que es que las condiciones de una sociedad que cambian marcarán el futuro y la proyección de su manera de enfermar es un clásico es que no hace falta ni volverlo a comentar es más es que la gente no nos debemos ni de discutir porque es un clásico sí porque es evidente así es así es incluso el nivel económico de una familia influye en su estado de salud así es así es así es y por ejemplo el poder comer todos los días sin tener que estresarte por eso influye en tu estado de salud así es otra cosa y el estar viviendo en una ciudad donde caen bombas cada 10 minutos pues también así es así es o haber vivido por eso haber perdido a tus padres porque ha habido una guerra de una forma todas estas cosas influyen y además influyen en generaciones porque yo puedo haber perdido a mis padres pero eso lo van a sufrir mis hijos e incluso tal vez mis nietos porque yo ya estoy viviendo una experiencia que se transmite así es o sea que esta transmisión luego diría es muy compleja biológicamente pero como conocimiento yo puedo vivir una serie de vivencias que no se expresen igual en somáticamente en mi generación pero se puedan expresar en la generación es así es así luego no se sabe por qué bien bien pero es así y mañana otra persona me dirá oye mira lo que me ha pasado a mí que hace cuatro generaciones que llevamos expresando esto ah pues tomas nota y dices pues no sé por qué pero tomas nota porque lo que las personas te dicen y observan es lo que forma el conocimiento no el conocimiento lo forma la experimentación en laboratorio la experimentación de laboratorio únicamente sirve para poder matizar muy bien algo pero cuando no hay que matizar muy bien algo es un conocimiento muy denso muy amplio y el laboratorio únicamente esa tecnología sirve para ciertas matizaciones pero no a través del laboratorio entender todo el mundo por favor qué equivocación no no puede ser un laboratorio no puede replicar la vida así es así es así es cuando estamos hablando del tema de vacunas partimos de un concepto de conocimiento diferente diferente el nuestro es un conocimiento muy amplio el de las vacunas del sarampión es un conocimiento como muy bien has dicho muy metido en un bosque sumamente complejo y que no nos lleva además a nada porque igual no debíamos de pasar por ese bosque igual debíamos de coger ese río y bordearlo y ir hacia otros horizontes y bueno lo que pasa es que está prohibido experimentar con seres humanos pero lo hacen igual porque sacan sus conclusiones en laboratorio esto es seguro pasan las pruebas se comercializa como sucedió con el primer medicamento de síntesis se comercializó sin haber hecho las pruebas necesarias y afectó a quien afectó a quien lo había tomado y luego ay perdón nos hemos equivocado ahora lo vamos a mejorar y vamos a comercializar otra cosa que se va a cargar a no sé cuántas generaciones más y luego históricamente es muy importante saber que esa experimentación claro está el código ético de Oviedo pero prácticamente no tiene vigencia posiblemente ni 20 años ni 10 años pero es que por eso se marcan los códigos porque es que siempre la medicina investigada en poblaciones abandonadas es decir personas de la calle que nadie preguntaba por ellas investigaba en prisiones investigaba en épocas muy duras en los campos de concentración o sea las épocas de guerras determinadas en campos de concentración investigada en los subterráneos de los hospitales la crisis del 29 1929 se descubre que hay hospitales en París hospitales en Alemania y en Norteamérica que se está experimentando sobre comportamientos humanos en poblaciones que estaban huérfanos de guerra huérfanos exacto se experimenta el gran viaje de la viruela de la coruña a Argentina en expósitos es decir se vacían las residencias de hijos abandonados y envían a América en un barco a 15 chavales que ninguno preguntaba por ellos y ahora últimamente se está investigando sobre los pacientes en los que interviene el hospital intencionadamente que es mire tenemos la posibilidad de que usted se entre en un protocolo determinado porque tiene una enfermedad que si no no se va a curar correcto y entonces las presiones a las que te someten y así es como se ha ido investigando por lo tanto se han pasado por donde han querido los derechos del individuo éticos así es así es ya no digamos lo que han dejado por Sudamérica lo que han dejado en Nigeria porque se ha ido experimentando experimentando y se sigue experimentando así es yo creo que sí yo creo que todos los medicamentos y todas las vacunas que están en circulación y que se están comercializando que la gente paga por ellos y que además se nos deduce de nuestros impuestos el pago a la farmacoindustria por ellos así es no tienen la experimentación que requiere un medicamento que se pueda decir que es seguro para la salud humana yo lo veo así desde hace ahora ya llevamos posiblemente dos décadas si no tres seguramente desde 1990 los servicios de fármaco vigilancia tienen una ficha de nuevo fármaco que sale al mercado que es aceptado por la por la por la agencia del medicamento española hay una ficha en la que se ponen diferentes variables del medicamento y conclusión final si han aportado algo nuevo o si no han aportado algo nuevo más del 90% de los nuevos fármacos que entran en el mercado no aportan nada nuevo no lo que pasa es que tienen que renovar las patentes así es así es así es así es el tema de la renovación de los pacientes volven a fabricar le cambian una tontería así es así es y eso es así así es entonces esto que había llegado a a mi oído digamos porque no sé qué rigurosidad tiene y no he sabido investigar sobre ello que dicen que ahora ya en los estados de los estados en que es obligatoria la vacunación se puede reclamar porque se ha demostrado que las vacunas no son inocuas son momentos muy difíciles porque hay multas de 2.000 euros hay en Alemania ahora se está entrando en la obligación por el sarampión 2.000 euros 2.000 euros de multas si no vacunas pero no hay no hay ningún país en el mundo en que esté sucediendo al revés que la población pueda denunciar a la farmacoindustria por daños de lesa humanidad no 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 es imposible no ha habido ninguno de estas familias que han tenido hijos que han sufrido autismo después de una triple vírica no ha podido denunciar o sea ha habido cada vez hay más denuncias pero es muy compleja la sentencia o sea cada vez cada vez esto es cierto cada vez hay más tanto en Marruecos como en España como en Francia como en Alemania como en Norteamérica cada vez hay más denuncias en los tribunales por poner un ejemplo que sucedió en Valladolid con una situación de la triple vírica que el joven quedó tetrapléjico y posteriormente estamos hablando quedaría tetrapléjico pues con sus 10 o sus 11 años seguramente en la segunda dosis que se daba en este tiempo llevó 10 años en la corte de Valladolid el tema hasta que se soluciona sale la sentencia en el 2012 más o menos y la sentencia no acepta que es la vacuna acepta que no se ha aplicado la información correctamente y no se ha aplicado el consentimiento informado o sea no dice la sentencia que la vacuna sino porque no se ha hecho rigurosamente el trámite para haber sido indicada la vacuna hay situaciones o sea que cualquier padre o madre que vaya a poner una vacuna a su hijo viendo como está la justicia en este país hay que pedir hay que pedir al centro de asistencia primaria o al hospital de donde te venga la presión hay que pedirle no, no usted me dé el consentimiento informado claro entonces quien me ha informado es Fulanito Detal me ha dado esta información y yo como familia considero si vacunar o considero no vacunar pues en esta sentencia otras sentencias se acepta la lesión por la vacuna por ejemplo en vacunas de polio hace unos 20 25 años se aceptan pero se da el dinero correspondiente o sea por las lesiones que claro no sería el estado sino sería el laboratorio y condición que ponen es que no tengan ustedes ningún contacto con quienes las han ayudado a llegar a estas conclusiones es decir no ni al periódico ni a la liga por la libertad de vacunación que les han ayudado no tengan ustedes ningún contacto porque si no no les daremos el dinero estamos en un momento muy complejo o estamos en momentos que los jueces están aceptando en las separaciones que habrás visto están aceptando que una de las partes alegue que el hecho de que la otra parte no haya vacunado sea motivo para quedarse con los niños o sea estamos en un momento a nivel de sentencias en un momento complicado complicado pero sin embargo las protestas van en aumento las manifestaciones en todos los niveles desde España desde Alemania desde Norteamérica cada vegada son mayores y voces incluso muy oficiales como han podido ser algún actor conocido norteamericano incluso de la familia Kennedy pues abran la boca y digan que algo está pasando o en un momento determinado algún programa de la televisión de España alguna persona hable sobre la vacuna del papiloma algún presentador o y ostras salga del programa y y se crea ya una una tensión enorme un día hemos de hablar de la vacuna del papiloma por lo tanto las denuncias crecen por ejemplo la muerte de una niña del papiloma de una niña puber ya con sus 11 12 años tras la segunda dosis de papiloma pues en Gijón ha entrado en en la corte jurídica ya veremos a ver cuando se resuelve ya veremos porque el de Valladolid tardó 12 años bueno hay 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 denuncias y en cada vez más frecuencia con más frecuencia y con más y con más intensidad y porque además cada vez debe haber más afectación porque cada vez se pasan más cada vez ponen más vacunas cada vez estamos más debilitados cada vez va a haber más afectación o sea que podemos decir que en este en esta no supresión del sarampión que no ha existido nunca y si cuando lo leemos no nos la podemos creer el hecho de mantener intensamente el calendario vacunal de triple vírica de una dos dosis que seguramente querrán aumentar a tres lo que está haciendo es hacer picos de brotes de mayor frecuencia y de mayor intensidad y eso es compatible perfectamente con poblaciones que no se vacunen y pasen sarampión no tienen que ver nada gentes que no se vacunan pueden pasar el sarampión y gentes que se vacunan pueden estar incrementando ese comportamiento endémico del sarampión e incluso complicaciones encefálicas y muertes por los vacunales sin ninguna duda pero son dos temas totalmente aparte la prensa únicamente nos citará las que son de poblaciones no vacunadas Granada 2010 2019 Nueva York y otras situaciones pero nos acallará todas las que son derivadas al uso incorrecto innecesario de la campaña de vacunación de la triple vírica muchas gracias por escucharnos gracias por participar gracias por tus sugerencias por tus likes comentarios por compartir los episodios del podcast gracias por estar dándole sentido a vida en salud muchas gracias a Xavier por compartir su investigación y su comprensión con nosotros y gracias también a Kid Flux por la cesión de las melodías del programa estoy segura de que te gustaría mucho formar parte de la lista de vida en salud la lista de personas a las que les envío periódicamente e-mails en que comentamos diferentes cuestiones relacionadas con la salud desde un abordaje que te inspira a seguir reflexionando y tomando conciencia sobre lo que está pasando en ti y a tu alrededor dándote además información que te permita ir encajando las piezas y aumentando tu comprensión para estar para estar en esta lista ve a vidaensalud.es barra suscripción rellena el formulario y envíalo nos reencontramos la próxima semana en que os hablaré del dolor sí el dolor el dolor que tienes en las cervicales o en las lumbares o en ocasiones en todo el cuerpo o en cualquier lugar del mismo que pases muy buenos días y excelentes noches hasta la próxima la próxima